Bueno, ahí vamos a enviar unos saludazos ahí a toda la raza, la raza de Chapina que anda ya por Ohio, hombre, allá para mi camarada, el cabelo y todos que le dicen por ahí, hombre, y ahí también la raza de, por allá de Tennessee, también por ahí, hombre, la raza de Leica, y estamos por ahí, compa, ojalá, y esto dice nada menos, y nada más aquí con los compas, su compa Edgar desde Guatemala, y también aquí tenemos al compa, al Pedrito, que por ahí es de Huevo también por ahí, compadre, ¿cómo que no? ¿cómo que no, primo? Y esto dice nada más y nada menos Pana, miners, emplicar en! Te vas a ballar fuerte, ¡Nos hicimos! ¡Te lo trajo! Unas tardes, dos días, en los grandes árboles, te lo amas del corazón Pero ya no me dio tiempo en el agua, yo no sé sube donde anda más, y tú dices el favor Al culpado de mi suerte, regresé con la puente, y esa puente se rompió El puente roto me llamo yo, es un cariño que se dejó Así dejaste mi corazón 8 pedazos de tu tradición, ahora tu cuerpo te roto, y ahora salgo en el otro, y te acuerdas de mi amor Porque si son las mujeres, cuando el hombre man las duele, siempre puede haber hecho traición El puente roto me llamo yo, y ahora salgo en el otro, y ahora salgo en el otro, y ahora salgo en el otro, y ahora salgo en el otro 9 pedazos de tu tradición y si te acuerdas de mi joder, siempre lo hizo 10 pedazos de tu tradición y si te acuerdas de mi amor, y ahora salgo en el otro, y ahora salgo en el otro, y te acuerdas de mi amor Porque si salgas de su problema Eres sin lugar de votación Eres sin lugar de votación